Ubicándose en el partidor, los competidores de esta octava carrera. Corren todos. Se ubica Doña Aurora. Va a ingresar tus regaloneos tan decorativas. Preparándose. Partidor. Que recunse en la delantera. Segundo, Doña Aurora. Tercero por el centro tan decorativa. Cuarto, más abierto, el Beneco. La curva de los 900. Natural de 9 pasó al primer lugar. Segundo, Doña Aurora. Tercero, el Beneco. Cuarto, tu regaloneo en el quinto. Queda por el centro generadora. Están entrando a tierra derecha. Cayó un jinete en esta prueba. En la delantera, Doña Aurora. Con dos cuerpos de ventaja. Segundo, tu regaloneo. Tercero, natural de 9. Cuarto, el Beneco. Quinto, por el centro generadora. Pasaron los 400. A corta distancia, sobre el lado interior, el Beneco. Por fuera, tu regaloneo. Primer lugar, segundo, el Beneco. Tercero, natural de 9. Cuarto, generadora. Quinto, por fuera. Se ubica, regalo mío, 150 metros finales. Y pasó al primer lugar, tu regaloneo. Con cuerpo y media de ventaja sobre el Beneco. Tercero, generadora. Cuarto, por fuera, regalo mío. Y gana tu regaloneo. Segundo, el Beneco. Tercero, generador. Cuarto, regalo mío. Quinto, natural de 9. En el sexto, tan decorativa. Después viene en Coto. Doña Aurora, voce Meche conmigo. Sigo soñando. Ger Kunz. El ejemplar que cayó en esta prueba fue el jinete de Ángel Mund. Bien, ese debut es triunfal para el número 7. Tu uso de regaloneos con Guillermo Pérez. Otra para el corral de Rafael Bernal Torres. Y la seda del estudio de Guerrero de la Vida. El número 7, Naimandil. Y el favorito de la prueba está pagando 2 pesos. La segunda ubicación es para el número 11. El Beneco, otro de los jugados, a 2.60. Tercero quedaría el 9, generadora, con el dividendo de 6.60. Esperamos el marcador. Octava carrera, primero el 7, tus regaloneos. Segundo el 11, el Beneco. Tercero el 9, generadora. Cuarto el 12, regalón mío. Quinto el 10, natural de 9. Ganada por dos cuerpos, un cuarto. El tercero a cuatro cuerpos. El cuarto a tres cuerpos. El tiempo, un minuto, 10 segundos. Dos ochenta y cinco centésimas. Preparándose. Parquebrón. Jercunce en la delantera. Segundo, Doña Aurora. Tercero por el centro, tan decorativa. Cuarto, más abierto, el Beneco. La curva de los 900, natural de 9, pasó al primer lugar. Segundo, Doña Aurora. Tercero, el Beneco. Cuarto, cuarto, tu regaloneo. En el quinto, queda por el centro, generadora. Están entrando a tierra derecha. Cayó un jinete en esta prueba. En la delantera, Doña Aurora. Con dos cuerpos de ventaja. Segundo, tu regaloneo. Tercero, natural de 9. Cuarto, el Beneco. Quinto, por el centro, generadora. Pasar a los 400, a corta distancia, sobre el lado interior, el Beneco. Por fuera, tu regaloneo. En primer lugar, segundo, el Beneco. Tercero, natural de 9. Cuarto, generadora. Quinto, por fuera, se ubica, regalo mío, 150 metros finales. Y pasó al primer lugar, tu regaloneo. Con cuerpo y media de ventaja sobre el Beneco. Tercero, generadora. Cuarto, por fuera, regalo mío. Y gana, tu regaloneo. Segundo, el Beneco. Tercero, generador. Cuarto, regalo mío. Quinto, natural de 9. En el sexto, tan decorativa. Después viene en Cotto. Doña Aurora. Voce Meche conmigo. Sigo soñando. Herkunz.